Sin duda lo más guachatero Oye, ella dice que es la tipa y el tipo soy yo Yo no estoy mareado Yo la tenía guarda Yo la tenía guarda La tipa no eres para que el tipo soy yo La tipa no eres para que el tipo soy yo Mamita tu niña acabó con mi vida La tipa no eres para que el tipo soy yo Soy yo, soy yo El que te hace cometer los locos El que te mata con su sorosura El que te pone impresión La tipa no eres para que el tipo soy yo El que te hace cometer los locos El que te mata con su sorosura El que te pone impresión Y con la base llena y a mí que la que ahora Es lo que le espera Porque tú descarta cuando estás a mi espalda Porque ella me busca solo cuando la oferta Yo no estoy mareado Yo no estoy mareado con cadenas ni con billetes Que tú solita vas, que tú solita vienes Mira la pantura como se mueve Mira la mulatona como se mantiene La tipa no eres para que el tipo soy yo El que te hace cometer los locos El que te mata con su sorosura El que te pone impresión Si yo soy yo La tipa no eres para que el tipo soy yo El que te hace cometer los locos El que te mata con su sorosura El que te pone impresión La puerta se cerró Y no tengo culpa de que el tipo sea yo Yo soy yo Yo te la buscaste Si quieres lo veres Que si te llamas De la noche me buscaste Si te la loca Toma el chamaquito que te sofoca Échate pa' allá y deja el toca toca Pues que no le entiendes que esto se acabó Ya, ya, ya tu carnaval pasó Que yo sé bien que no te gustó No te gustó lo que yo te hice Ahí ya tu carnaval pasó Para no vengas buscando chistes Que yo sé bien que no te gustó No te gustó lo que yo te hice Ahí ya tu carnaval pasó Para no vengas buscando chistes La tipa no eres para que el tipo soy yo Y dale guacha a la muchacha La tipa no eres para que el tipo soy yo Tú y tú Otra vez La tipa no eres tú Aquí el tipo soy yo El tipo soy yo Y dale mambo Pa' que siga andando El tipo soy yo Casi picando de nuevo De barrio Hay una De barrio Yeah Everybody in the club right now What's up If you standing around What You need to get the fuck up out of here Get out Cause when we come in the club What's up We like to get fucking crazy Crazy ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!